Atentado en una iglesia egipcia. Al menos 21 personas han muerto y cerca de medio centenar han resultado heridas tras la explosión de una bomba dentro de la iglesia situada en la ciudad de Tanta, a unos 120 kilómetros al norte del Cairo. El atentado se ha producido en el día en el que la minoría cristiana cocta celebra en Egipto el Domingo de Ramos, que marca el comienzo de la Semana Santa, y a tan solo 20 días de la visita del Papa Francisco en lo que será su primer viaje a Oriente Medio.